Bueno, otro tema, fíjate que el día de hoy Vicente Serrano estrenó una muy muy buena entrevista y de verdad es que una muy buena exclusiva, haré de reconocerse, con José Ramón López Beltrán. Se fue a Houston donde vive el hijo de López Obrador y ahí lo entrevistó. Ya también vemos que una vez que se va Obrador, deja la presidencia, bueno, los hijos salen. Y bueno, ya vimos a Andy, ahora está José Ramón López Beltrán en una entrevista que, sin lugar a dudas, le dio toda la ardición a Loretito, ¿no? Que le hubiera dado algo así. Y bueno, ahí les dejo la entrevista, después la ven, no ahorita, pero sí les voy a pasar un momento, un extracto en donde habla de los youtubers, a quienes ve José Ramón López Beltrán. Y entre ellos, bueno, pues aparecemos nosotros y otros más, y también es interesante quienes no aparecen. Vamos a escucharlo. Amiri Ibrahim, es bueno, este, que le siga pegando duro a los mafiosos de pantalón largo del fútbol mexicano, que dejaron la liga hecho un asco, da una tristeza enorme eso. Una vez dije que ese Miquel Arruina es un directivo chafa, y la verdad es un directivo chafa, pero son más chapas los jefes de él. Me le daré hasta vergüenza tener la liga así como la tienen. La profesión mexicana no se merece ese tipo de cosas, ese tipo de ligas. Qué bueno que los exhibió, muy bien. ¿A quién más ves en redes sociales? ¿A quién más veo? ¿A ti te veo? ¿A quién más? A mí me llamé, ¿a quién más veo? ¿A quién más decían? ¿Al pedrero también? ¿Al chapucero? ¿Quién dicen que se parece a mí? No, creo que se parece más a Andy, ¿no? Ah, decían que se parece a mí, la otra vez estaba diciendo que se parece a mí, que le estaban diciendo a todos. ¿A quién más? A varios, la verdad es que hay mucha gente, a todos lados del mundo. ¿Ya no ves televisión? No, tele ya poquita, la verdad, casi nada. También formo más. Vía redes y, no sé, vea periódicos, ya no poquito. Siempre mi base de información es la jornada, por ejemplo. Busco algo serio, ¿no? O corroborar algo. Y de vez en cuando hay uno que otro, hay buenos periódicos también. Y hay muy buenos periodistas. Eso los veo también ya en sus cuentas de X. ¿Y qué más? Está en crisis el periodismo, ¿no? Sí. ¿Un sector? Sí, desgraciadamente sí. Pero bueno, siempre, a pesar de este tipo de decadencias, siempre es un buen momento para deliberarse y emanciparse y limpiar todo eso. Está más cerca de que se revolucione la forma de hacer periodismo. México va a ser de los pioneros en eso. Pum, así que, bienvenido al Chapo Club de los Chapufans, José Ramón López Beltrán, ¿no? José Ramón. José Ramón, perdón, José Ramón López Beltrán. Me equivoco. Ramiro es el hermano del presidente. Sí, Ramiro López, José Ramón López Beltrán. Bienvenido, bienvenido aquí al Club de los Chapufans para que vean que así nos escuchan. Y bueno, es interesante, o te repito, a Vicente, de los que se acordaban, ¿no? A Meme, a Manuel Pedrero y a su servidor. Y lo interesante es a quien no dijo, a quien no dijo, a quien no dijo, y a quien sí dijo. En fin, ahí está, desde Houston. Y la verdad es que esta entrevista intentaron, ayer Mauricio se la intentó piratear de una manera bastante nefasta, bastante obvia, Carlos Loret de Mola, Loretito. Y la verdad es que, honestamente, tremendo, porque ayer Vicente Serrano, desde ayer empezó a subir algunos extractos. Y hay uno, hay un extracto, porque fue larga la entrevista, o sea, fue así en coche y después estuvieron en una oficina y ahí estuvo, ¿no? O sea, por lo que vi, sí fue bastante larga la entrevista, completa, por ejemplo, repito, veanla en el canal de Vicente en Sin Censura, que la estrenó hoy en la mañana. Pero hubo una, la primera que sube, fíjate, a ver, estoy buscándola aquí, este, fue ayer en la tarde, la verdad es que todos fueron sorprendidos, pues porque, curiosamente, nadie quiere aceptar o nadie quiere referenciar a Vicente, este, que fue él el que pudo entrevistar a José Ramón López Beltrán. Bueno, estoy buscando, ¿dónde está esta entrevista? Ay, no la encuentro, Mauricio. Bueno, ahí te la busco, ¿no? En donde puso una marca de agua, Vicente, y después vean cómo, de una manera bastante nefasta, aquí está, ahí está, ahí está. La mola. Esta es la, la, bueno, esta es la parte de la entrevista, ¿no? Y está la marcota de agua, ¿no? Digo, para que quede claro. Sí, que, pues, está bien, es para que la uses y, pero se aparezca el crédito del medio, ¿no? Y mira cómo lo saca Van Pipe, desaparece la marca de agua. Con, hay, hay programas de inteligencia artificial que hacen ese tipo de cosas, pero fue muy criticado, porque precisamente el colaborador de Loretito, precisamente para utilizar este, este, este material, desaparece la marca de agua de Vicente Serrano, y la sube, ahí, y dices, caray, dices, que, ay, no se puede, no puede ser eso, ¿ok? Falta de ética, digo, no, esperaría mucha ética a Loretito, pero quedó totalmente exhibido la forma que quiso piratearse esta entrevista. Sí, digo, eh, pues, si está el medio y el medio busca el reconocimiento, porque para eso se pone en la marca de agua, para que, aunque tú no lo menciones o no cite la fuente, pues, aparezca el medio, y además, pues, tiene todo el derecho de hacerlo, si es el que consiguió la entrevista. O sea, entonces, sí, es, ¿cómo dices tú, Nacho? La, la falta de ética, es la poca calidad moral. Yo no sé realmente qué esperaban, que la gente no, no se enterara. Eh, ay, es que no le queremos dar publicidad a un canal cuatrotero, pues, entonces, no usa esos videos. O sea, tan fácil como eso. Menciona la nota, porque esto fue consignado también en algunos medios, pues, menciona la nota. Y tan, tan se acabó, pero no pases el video. Si te causa un problema eso, pues, no lo pases. Pero, pues, sí, es de reconocerse la exclusiva que obtuvo Vicente, con el caso de José Ramón, que de los hermanos, de los hijos del presidente, de los hermanos, es la figura más mediática. Incluso ayer fue parte de la discusión. Los panistas sacaron la foto, ¿no? Y pusieron Pemex del amor, ¿no? Porque, supuestamente, financiaba el romance de José Ramón con su pareja. Y, pues, ya ahora que no está su papá en la presidencia, pues, están en esta, pues, ya más abiertos, ¿no? En esta actitud más abierta. Incluso José Ramón dijo que, pues, no le molestaría. Tendría interés en entrar a la política. Pero, él dice que quiere preparar un proyecto más elaborado. Pues, no sé exactamente ya lo que significa eso. Pero que quiere como que estar más preparado, ¿no? Para cuando entre a la política. Si es que lo decide finalmente, ¿no? Que eso es lo que también estaba esperando o había dicho el presidente Obrador en su momento, ¿no? O sea, pues, cuando yo ahorita estoy, pues, todos guardaditos. Y ya cuando termine, pues, adelante. Que cada quien decida su camino o no en la política. Entonces, bueno, ya está Andián Morena. Ahora José Ramón, que está ya, pues, con esta entrevista, pues, teniendo ya estas apariciones públicas. Y falta Gonzalo, ¿no? Falta el otro hijo, que, pues, se ve que es un poco más reservado. No lo veo él en la vida pública, pero, bueno, en una de esas, ¿no? Podría surgir. Sí, a él le gusta más el tema del béisbol, ¿no? O sea, está más metido en ese tema. También alguien tiene que ver el negocio, los Chocolates Rocío. Entonces, este, pues, vería dos, ¿no? Los dos, Andi, por un lado, ya en Morena. Y, bueno, José Ramón todavía sigue viviendo allá en Houston. Pero, supongo que eventualmente va a tener un proyecto. No sé cuál. Pero regresaría aquí a México. Y, bueno, esta es la primera, también, obviamente, entrevista. También pública, que decide José Ramón darlo. Es importante. ¡A un youtuber! A un youtuber, no, no, ni a la jornada se la dio. Vamos a poner así. A un youtuber, que, supongo, José Ramón respeta, aprecia. Y, bueno, ese es también el signo de estos nuevos tiempos. Vale la pena señalar.